Pescadorita de ojos azules Grandes y hondos como es el mar Son tus pupilas como dos faros Que alumbran siempre la inmensidad En cuantas noches buscando puertos Vi el horizonte replandecer Eran tus ojos que me guiaban Y me indicaban nunca temer Allá en la playa, pescadorita Ansioso espera tu pescador Con su barquita y su linda casita Que será el nido de nuestro amor Un patiacito de mil colores Una enramada de alelí Y un jardincito lleno de flores Cuyo perfume son para ti Son para ti Son para ti Lindos corales Y ricas perlas Podrá ofrecerte tu pescador En tu boquita Sedosa y fresca Pondré mis besos Llenos de amor Allá en la playa, pescadorita Ansioso espera tu pescador Con su barquita y su linda casita Que será el nido de nuestro amor Un patiacito de mil colores Una enramada de alelí Y un jardincito lleno de flores Cuyo perfume son para ti Son para ti Son para ti Con su barquita y su linda casita